Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y, el que os habla, Luis Juan. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Sí. Ahí estamos, empezando la semana de nuevo con fuerza y nada más. Luis, ¿dónde te pueden contar la audiencia? En luisfan.com y en agilesales.pro. ¿Y a ti, Daniel? En danielronceros.com, mi blog de referencias para vendedores y profesionales de negocios, Luis. Y pasamos al patrocinador de esta temporada de Science Machine. Pues ahí va FindAdlet. FindAdlet es la primera herramienta española que te ayuda a encontrar, con tan solo dos clics, el email de cualquier persona. Gracias a FindAdlet.com, también podemos encontrar clientes en la herramienta llamada Prospector y enviar email en grupos. Básicamente, FindAdlet te automatiza el proceso de búsqueda de clientes. Con más de 6.000 clientes y 60.000 usuarios, está siendo un éxito internacional. FindAdlet.com. Consigue emails, consigue lead y consigue ventas. Bien, y aparte de FindAdlet, yo creo que deberíamos recordar que nos vienen muy bien esos likes, esos comentarios, cinco estrellas, esas sugestiones de podcast que nos hacen los oyentes, que nos vienen tan bien. Todo esto, los likes, los comentarios, cualquier cosa que nos queráis decir, somos todo oídos y estamos encantados. Sí, por favor, nos podéis agarrar mucho trabajo y contenido, porque, oye, es complicado esto de contenido, Luis, a veces. Y sobre todo, yo creo que hemos repetido anteriormente el podcast, todo el contenido que casualmente viene de oyentes, son los que más triunfan. ¿Será que a lo mejor la naturaleza es así, no? Claro, yo creo que la naturaleza es sabia. Hay temas que nosotros no caemos y que la gente quiere aprender. Yo creo que eso es muy importante, que hagamos podcast sobre lo que realmente queréis escuchar, os gustaría aprender, os gustaría oír. Y estamos dispuestos. Exactamente. No os cortéis, o sea, por cualquier vía, email, LinkedIn, lo que sea, por favor, decid de qué queréis que hablemos. Y encantados, eh, os lo juro, o sea, de eso, sin ningún problema, ¿ok? Pues nada, Luis, empezamos, ¿no? Empezamos. ¿De qué hablamos hoy, Daniel? Pues oye, de una cosa muy importante, tú que estás ahí ahora a pie de cañón en universidades con alumnos, una cosa que creo que te viene al pelo, que es, ¿por qué no se enseña vendas en escuelas, universidades? Me acuerdo de una frase, Luis, que yo creo que dijo Bill Gates hace, cuando estaba haciendo una gira por Estados Unidos, que además, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que, bueno, en las escuelas, los niños, bueno, los niños, deberían, así como aprenden a leer, deberían aprender a programar. Lo cual, oye, no me ha parecido mala idea, porque yo, por ejemplo, tengo muchas ideas en la mente, pero yo no soy programador, me gustaría llevar a cabo, o sea, todo proyectos digitales. Y lo cual me llamó la atención, y hice la pregunta, ¿y por qué no, tampoco se, se, por qué no habría de haber un curso de ventas en las escuelas, Luis? Así a volte pronto como... Bueno, yo, sí lo hay, ¿vale? Yo te he de decir que en muchas universidades, en los programas de administración... Dale un poco más abajo, quizás más, un poquito más, no sé si hay, creo que alguno también había un... No, pero no en todos... Octativas, octativas. Espera, 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 no, pero déjame, no en todos los programas, en los programas de administración de empresas sí hay, pero ya saltan directamente a dirección de ventas, en muchos casos, lo cual es un error tremendo. Si cuando das finanzas, enseñas contabilidad, y no te vas directamente a enseñar cómo analizar balances, cómo analizar, o sea, muchas escuelas de negocios enseñan, y administración de empresas te enseñan contabilidad, ¿por qué narices no enseñan ventas? Si enseñas contabilidad, enseña ventas, que es que las cosas se empiezan a aprender desde abajo. Perdón, y luego ya hay otros programas que no tienen nada que ver, que dan una parte de gestión, que esos no enseñan nada, pero yo incluso me iría a enseñar, igual que se enseña programación, pues iría a enseñar a hablar en público, iría a enseñar a cómo defender una idea, como se hace en otros países, que es una forma de enseñar ventas, ¿eh? Sí, 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 el tema es la oratoria, ¿no? O sea, yo creo que eso, fallamos mucho, o sea, no hay, no hay, o sea, no te digo que no seamos ventas pura y dura, ¿no? Pero sí, no sé, una persona que, un ingeniero, un informático, que hay un curso de ventas, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a lo mejor esa persona, oye, en un futuro, hablamos en el podcast de la semana pasada de emprendedores, pues a lo mejor ese curso de ventas, o lo que sea, que hay degradado de su carrera, a lo mejor le viene bien y le da ciertas nociones, ¿no? O sea, le puede ayudar en su profesión, no lo sé. Bueno, pero te acuerdas de la frase, ¿no? Nos pasamos la vida vendiendo, todos somos vendedores. Eso es otra cosa, vamos a ir, porque yo creo que, vamos a ir, ¿tú crees, Luis? O sea, la venta en sí, hay una venta que, la venta que Luis y yo hacemos, que es la venta profesional, ¿no? No profesionales la venta, no consigamos, por lo menos intentamos serlo, ser profesionales, ¿no? Otra cosa es el acto de vender, ¿vale? Que yo creo que en un momento dado, pues si hay una persona, pues puede vender una cosa, igual la puede vender a gente cosas, ¿no? Vendes cosas, ¿no? Bueno, puedes hacerlo y vender. Y luego, Luis, está el tema, pues bueno, de venderse a sí mismo, ¿no? Que también es una forma, pues bueno, en una entrevista o presentar a tu empresa. Como hablamos también en la época que has pasado, pues oye, inversores, ¿no? Vender tu proyecto. Eso, tú que estás más a pie de cañón, yo sí que lo he sentido, por lo menos en mi vida. Veo a gente que tiene cero nociones de venta, ni empatía. ¿Tú cómo lo percibes así? Es cierto, es decir, ahí, vamos, yo estoy contigo que, bueno, que tiene, todo el mundo tiene que tener unas skills básicas de ventas para defender un proyecto, para explicar algo que tiene que explicar bien, para cualquier cosa, si es que viene muy bien en la vida, tener esa capacidad de explicar las cosas, de explicarlas bien, de explicarlas estructuradas y de saberlas defender. Que al final eso es la venta. Sí, sí, pues había una ausencia en un país que, yo recuerdo cuando salía de la universidad, acababa la carrera, era un triunfo tener una plaza fija en, oye, yo no estoy en corta de los funcionarios, pero tener una plaza fija era un triunfo de vida, ¿no? O sea, no sé, vamos, cada uno hace lo que quiere, Luis, pero ahí también, mira, aquí otra vez hemos hablado del libro de Daniel Pink, hay una parte bastante interesante que ha hablado Daniel Pink, que no solo vendemos por vender, o sea, por ejemplo, un médico tiene que vender al paciente que tiene que hacerse un tratamiento. O sea, una enfermera vende, por ejemplo, pues bueno, un cuidado a un paciente, pues oye, le vende también su cariño, le vende también su... O sea, es decir, que no solo... la venta son muchas cosas. No sé si me dejo entender, Luis. No te entiendo, claro que te explicas perfectamente. Nos pasamos la vida vendiendo una cosa u otra. Y aunque hay gente que ya que no es vendedora, se pasa la vida vendiendo, le guste o no. No, le decía el caso del médico, ¿no? Del médico que te prescribe las medicinas. Oye, usted se tiene que tomar esto. Yo me acuerdo que era algo pequeño, siempre mirábamos al médico aquí con un respeto, ¿no? Increíble, es decir, no, no, lo que diga el médico, lo que diga el médico, ¿no? Es decir, el médico te está vendiendo. Al final te está vendiendo sus tratamientos, te está vendiendo cómo tienes que convertir. O sea, es una forma también de vender. O sea, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Incluso gente también funcionaria que, oye, que ahora que a lo mejor te hacen la declaración de la renta, decir, oye, usted lo tiene que hacer de esta forma, la forma de tratar. Hay gente muy buena por ahí, ¿eh, Luis? Que no son precisamente vendedores, pero son personas que tienen mucha empatía. Estás cruzado con gente que, obviamente, no son vendedores, pero sí que empatizan muy bien, ¿no? Y también es una forma de vender. Es una forma de vender por todas, por todas. Todas las profesiones tienen que vender. Y es así, y bueno, nos guste o no. Exactamente. Y en nuestra vida diaria también tienes que vender muchísimas cosas. Mira, venderle a tu hijo que se coma la sopa, que se tome la sopa. Sí, no, mira, esto es así, o yo qué sé, o dices a tu mujer, qué sé, oye, quiero comprar un coche nuevo, ¿no? Dice, que no, que no, que no. Tienes que decirle, oye, pues oye, creo que el coche este, pues oye, creo que no, o sea, es más grande para la familia, no sé. Muchas cosas, ¿no? Esas justificaciones, pues también son ventas, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, que es un poco el tema. Luego, Luis, ya hablando de temas más profesionales, ¿tú crees que un tipo de formación en venta, para una persona que precisamente no se ha dedicado a la venta, pero bueno, a lo mejor es un momento donde su vida puede emprender, un negocio, lo hemos hablado en el podcast pasado, ¿tú crees que pueda ser bueno para su vida profesional? A una persona, te digo, a lo mejor un ingeniero, un matemático, lo que sea, un curso de ventas o de oratoria, algo muy relacionado con las ventas, ¿puede ser importante? Supongo que sí, pero... Para mí es una competencia clave, una competencia clave de toda, ya te digo, de toda profesión, el saber explicar un proyecto, oye, tú puedes ser el ingeniero que ha diseñado un puente, que lo ha hecho de maravilla, y luego tienes que irlo a explicar. Sí, porque si eres un muermo, por más bueno que seas, no... No, pero... Igual, hasta incluso tienes que vender el proyecto de construir el puente. Entonces, todo eso se tiene que explicar bien. Perdón. Hasta un profesor, yo veo muchos profesores que no se les ha dado cursos de ventas, ¿eh? Para explicarle a sus alumnos lo bueno que es el curso al inicio, y lo mucho que van a aprender, y lo importante que es que lo hagan. ¿Esto? ¿Tú ves algún profesor que lo haga? Y veo pocos, ¿eh? Pocos que al principio te enganchen y digan, este curso vas a aprender esto y esto y esto, y va a ser bueno por esto, esto y otro. Además, los profesores buenos normalmente eran los profesores que tenían un don de gente bastante importante, ¿no? Los profesores que he tenido eran que tenían un don de gente muy bueno, o enseñaban las cosas de una forma que te parecía fácil, ¿no? Los profesores buenos, seguramente habrá profesores con mucho más conocimiento que ese, pero la forma de explicar y demás... O sea, ha pasado mucho, ¿no, Luis? En las universidades, a mí me han notado eminencias de... Yo que estoy en una universidad pública aquí en Madrid, y en Administración de Empresas, en la Complutense, había eminencias de no sé qué, pero luego, en el momento de explicar, a veces no eran tan buenos, ¿eh? Sin embargo, había profesores que eran muy conocidos, pero la forma de explicar era mucho más sencilla. No sé si pasa muchas veces en... Pasa caso, ¿no? En el tema de enseñanza. Sí, sí. Sí. Es un poco... Es así. Yo creo que es una skill, una competencia que tendría que ser básica y que no lo es. Sí, sí, sí. Es importante, ¿no? O sea, y los grandes líderes y los grandes, oye, pues personas también. Luego también para buscar trabajo, Luis también es importante, ¿no? O sea, yo creo que un podcast me lo comentaste, que eran los ingleses, me parece, ¿no? Que tenían una forma de venderse de importante, ¿no? Y luego a veces no era todo lo fiable, ¿no? De lo que habían comentado de sus habilidades, ¿no? Eso también es muy importante, la hora de buscar trabajo, ¿no? A ver, mira, es verdad que siempre cuento la misma historieta. O sea, los ingleses y los americanos, cuando fui a vivir a Inglaterra o a Estados Unidos, entrevistábamos gente y es que todo el mundo era buenísimo. Es que todo el mundo era buenísimo. Luego tenías que chequear referencias, tenías que mirar más cosas, ¿vale? A ver si realmente, pero las entrevistas, todo el mundo te las hacía de maravilla, pero de maravilla. Sí, sí, y eso porque, bueno, en Inglaterra me parece que hay un curso, ¿no? Relatoria o relatoria, me parece, en Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí, sí. Que algo que no hay aquí, en España. No, no. Esos debates, ¿no?, que se hacen mucho en los colegios, pues se... Yo estoy muy contento porque ahora sí se hace. Mi hija está en el... como en un grupo de debate. O sea, y estoy encantado de que se haya apuntado al grupo de debate. Qué bien, qué bien. El día que me lo dijo, vamos, no dije nada, pero casi hice la ola. Digo, uy, esto me encanta. O sea, hablar en público, te da confianza, muchas cosas, ¿no? Es decir, que pones tus opiniones. Pues mucha gente, desgraciadamente, a nosotros no nos enseñamos, tuvimos que aprender a golpe, en mi caso, pues a veces te da corte, ¿no? Decir tu opinión, ¿no? O sea, decir, uy, qué van a decir cuando digan mi opinión y demás. Y yo creo que ese tipo de cursos vienen muy bien, ¿no? Porque te da confianza a hablar en público, te da confianza a decir tu opinión. Pero ya es más que el curso de debate. En el mundo aclosajón no tienen ese concepto negativo de las ventas y de explicar muy bien lo que hace uno mismo. Vale, entonces ya yo creo que incluso va más allá hasta del grupo de debate, el de hablar bien o de saber presentar en público. Que son dos competencias que tienen, saber presentar bien y luego saber debatir. Pero hay una tercera que es no tener miedo, que no es una competencia, que es más bien una actitud. No tener miedo a venderse uno mismo, que también la tienen y que aquí no la tenemos, ¿eh? No tener miedo, ¿no? No tener miedo o saber venderse uno mismo. Pero bueno, aquí hay gente que hace muchas cosas bien y que tiene la sensación de que cuando las explica está haciendo autobombo. Y no es hacer autobombo, es ponerse en valor. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Muy bien, luego pasamos, como has comentado, pues oye, todo este ecosistema que se puede crear, por decir así, ¿no? De insertar, introducir las ventas, oratorias en escuelas, universidades. Luis, ¿puede crear una sociedad más amigable con los vendedores? Entonces, pregunto, por ejemplo, en la sociedad, por ejemplo, americana, que un vendedor es un profesional muy bien visto, muy respetado. Algo que a lo mejor en España o a lo mejor en ambientes más hispanos, latinos, vemos al vendedor degradado como una imagen, pues bueno, un poco grotesca o a veces te miran mal, ¿no? O me dijeron, oye, yo cuando dije a mi familia que me iba a dedicar a las ventas, a veces te miran, oye, pero dedícate a otra cosa o no sé, te miran un poco raro, ¿no? Sí, no sabes. Una cosa. Sí, sí, no sé si te acuerdas de aquella frase de búscate un trabajo aunque sea de vendedor. De eso. De decir, oye, no has podido encontrar otra cosa, no sé qué, oye, si querés te recomiendo a otra persona que te puede ir a un trabajo. O sea, es decir, aquí lo miran raro, ¿no? Irán raro que decir, oye, quiero ser vendedor, ¿no? Es decir, la gente, pues no, ahí, bueno, me parece muy bien, pero sin embargo, tú que has estado en Estados Unidos, yo también he vivido en Inglaterra, ¿qué has podido percibir, Luis? ¿Cómo venga el vendedor, gente de Estados Unidos? Yo creo que el vendedor allá es una figura de prestigio, es una figura de alguien ganador, es una figura de alguien que sabe ganarse bien la vida, ¿vale? Y de hecho, bueno, los mejores vendedores allá tienen una cosa que se llama President's Club, que los invitan a una isla del Caribe una semana y, bueno, es otra cultura, es una cultura de ventas, es una cultura en la que el vendedor es alguien de prestigio, no como aquí. Cultura de ventas, me gusta esa frase, ¿no? Esa cultura de ventas que lo que hace es respetar al vendedor, es decir, oye, la gente te va a vender y decir, oye, pues si no quieres, pues existe un respeto, ¿no? O sea, todo, eso es un poco eso, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, a mí algo que me gustó mucho, no, trabajé, trabajé en manga en Inglaterra hace mucho, 15 años, me gustaba a mí que todos los equipos, o sea, cualquiera del equipo, puede ser la gente de ventas, no ventas, atención al cliente, o incluso yo qué sé, pues en cuanto al, recibía, podía vender, bueno, o prescribir cualquier producto o servicio, me gustaba mucho, el concepto, es decir, por ejemplo, entraba una llamada o cualquier historia, cualquier persona está capacitada para poder, no te digo vender, pero sí atenderle perfectamente, una atención al cliente buena, me gustó ese concepto mucho, es decir, lo que es el concepto un poco, Luis, hemos hablado ya del 6Enablement, ¿no? Es decir, que estaba todo muy enfocado a las necesidades y a la venta, a la venta, entonces todas las partes de la empresa tenían un curso, a lo mejor que habían hecho de atención al cliente, o lo que sea, es decir, está totalmente, está totalmente enfocado a eso, ¿no? Que eso ya cuando volví a España lo vi bastante, o sea, que con tales se dedicaba a una cosa, a la otra dedicada, no estaban focalizados en el cliente, ¿no? No, no, y claro, pobre de ti, que alguien que no fuera de venta has cogido el teléfono, que igual le quemaban, le quemaban, le quemaban, un cliente, socorro, le quemaban, le quemaban, le cambia hasta la voz, ¿no? Y muchas veces, uy, un cliente, ¿no? Te lo paso a ti, ¿no? Que tú eres vendedor, te lo paso a ti, ¿no? Pues eso lo percibí, ¿no? Lo percibí muy bien, entonces me gustaba, ¿no? Estaba muy, muy centrado en el cliente, entonces, pues bueno, hay mucho por hacer Y, bueno, entonces, es un poco eso, ¿no? Luego, el tema, pues bueno, esto de insertar las ventas en las escuelas, universidades, evidentemente, dignificaría, ¿no? La profesión de las ventas que cada vez, yo creo que va, se están dando, las organizaciones se están dando cuenta que que la función del vendedor, pues este, es muy importante, ¿no? Lo es, lo es, es muy, muy importante, pero bueno, esto, yo creo que cada vez, esta culturilla de ventas está cada vez impregnándose más en las organizaciones, obviamente, y yo sigo pensando que, bueno, que vamos a tener que impartir cursos de venta, no solo desde las universidades, sino muchísimo más abajo Y además, hoy en día, está predominando un tipo de formación, Daniel, que es una formación que ya no cuenta tanto el título Y mira, te lo digo desde una universidad Uf, eso lo hablamos, yo creo Sí, sí, como el conocimiento práctico, ¿vale? Entonces, las universidades nos reinventamos un poco, un poco mucho Yo soy de los más radicales, pienso que las universidades tienen que hacer una campaña de reinvención importante y en eso, por lo menos yo estoy dando mi granito de arena ahí Bueno, pues, o reinventamos hacia un conocimiento práctico o la cosa no funciona Y no funciona no solo en ventas Hoy en LinkedIn comentaba también alguien, bueno, alguien comentaba una escuela de ingenieros que faltaban muchos, etcétera En España faltan más de 20.000 posiciones digitales a todos los niveles, programadores, etcétera Pero el problema es que muchas de estas posiciones requieren conocimientos que las universidades no están dando a los graduados ¿Vale? Y ese es el gran problema Ese es el gran problema, entonces, una competencia básica como es el saber vender pues no se está dando a muchos profesionales que la necesitarían como el agua Sí, es que yo creo que ahora todas las competencias, aparte de tener competencias digitales evidentemente está muy centrado en el cliente, ¿no, Luis? O sea, ya, esa tecnología, en mi caso, que yo tengo un blog, una web y tal donde arranqué, mis nociones de tecnología eran mínimas hasta que, bueno, he ido mejorando Pero que, a fin y a cabo, lo importante es centrarte en el cliente Es decir, hombre, si eres un ingeniero, un programador y encima tienes la capacidad de centrarte en el cliente pues eres un talento, ¿no? A lo más seguro que tengas un talento para poder optar a grandes puestos para poder, pues, bueno, crear tu empresa pero, o sea, esa complementariedad de focalizarse en el cliente más competencias digitales pues es lo que se está buscando y lo que está habiendo más carencias, ¿no? Entonces, evidentemente eso de la formación no reglada esa también ya lo hablamos en su momento y te dices, las universidades o sea, ya llega un momento que ya los títulos sobran realmente lo que quieren la gente es la chicha, ¿no? el conocimiento o sea, no sé yo creo que es mucho más hombre, si tienes un máster del IES o del este, pues, bueno, no está mal pero luego, si no tienes si no sabes desarrollarlo o sea, hay que cambiar el programa formativo en muchas universidades, ¿no? Y, bueno, yo estoy en ello estoy cambiando programas formativos rediseñándolos y adaptándolos al mundo digital actual ¿vale? Y cuesta cuesta también por otro tema si las universidades van lentas no te digo los gobiernos porque hay programas formativos que los tienes que adaptar al temario oficial marcado por el excelentísimo y magnífico gobierno del país y dices, madre de Dios si esto está no, no lo de la universidad no está atrasado es novedoso comparado con lo que con lo que te marca el gobierno y entonces tienes programas que para que te den esa titulación está todo hiperregulado cuadriculado que no se adapta a los tiempos y que probablemente lleva 80 años de retraso Pero es, yo tiene que haber un cambio radical porque, o sea en el marketing digital lo que hace un año funcionaba ahora ahora en el otro ahora este año están hablando de otras cosas en el 2019 ahora van de otras ahora este año ha sido el tema de los automatismos de marketing el próximo que bueno tiene toda la pinta el tema de los chatbots el siguiente ¿qué programa la universidad puede ver así tan 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 o sea tan variable o sea, no sé tiene que ser una universidad totalmente disruptiva o sea bueno me empineo vamos, no sé bueno bueno ya te digo que yo estoy en eso en crear programas disruptivos avanzados y es así entonces tienes que estar completamente al día y además la formación hoy tiene que ser más experiencial que nunca ya a mí a mí los típicos prueba y error prueba y error sí o resolver cosas que están ocurriendo hoy no que te hagan resolver el caso de la cervecera de los años 60 o 70 que todavía se está dando en muchas universidades y dices pero ¿qué es esto? vale no, no sí, sí casos de proyectos digitales claro sí el Black Friday es un por ejemplo hace dos semanas Luis que fue el Black Friday es un caso fantástico seguramente ahí hay casos Amazon ha vendido no sé qué creo que Alibaba vendió no sé cuántos millones no sé qué historias en el día de los solteros sí esto es un buen caso eso es un buen caso es decir ¿cómo lo han hecho? tío son los cracks y todo el soporte tecnológico que tiene que ver con dos millones de gente ahí conectadas y todo el marketing o sea eso es para verlo vamos el caso solo de Alibaba puede ser un máster vamos entero solo en un día lo que vendieron los tíos madre mía bueno pues yo creo que que todo no sé si me dejó algo Luis por aquí bueno esos debates en las universidades y eso tenemos para rato sí, sí pero bueno y apasionante apasionante bueno hacemos un pequeño resumen la pregunta del podcast fue por qué las escuelas universidades deben enseñar ventas o negocios ¿no? sobre todo hemos hablado también pues bueno puede hacer mejores profesionales mejores personas crear esa empatía defender tu proyecto hemos hablado también de los debates sobre todo en países como Estados Unidos en UK también desde la escuela hacen este tipo de debates internos eso todo pues crea defender tu idea crear más empatía al fin y al cabo pues es una de las cualidades de la venta ¿no? también hemos hablado también pues bueno a nivel profesional pues bueno el momento de encontrar trabajo evidentemente es una es importante buscar un trabajo venderte a ti mismo es una de las cosas importantes y bueno al fin y al cabo pues bueno explicas tú lo que eres como eres ¿no? luego hemos pasado también a la parte de pues bueno hemos hablado también una cosa Luis lo del aquí me he perdido una cosa he perdido pero bueno no pasa nada ah el tema de la sociedad hemos hablado también de la parte de la sociedad por ejemplo en Estados Unidos en UK pues bueno nosotros en Estados Unidos nos explicó Luis que la figura del vendedor pues es una figura prestigio mucho prestigio una persona que ha triunfado en la vida y es toda la cultura de venta ¿no? que en Estados Unidos que se crea evidentemente porque desde muy pequeño se les enseña a venderse hay una cultura de ventas pues bueno también también la obsesión también en Estados Unidos Luis de las startups de los emprendedores de éxito ¿no? es algo muy muy inculcado ¿no? en las universidades y escuelas ¿no? y luego pues bueno ya en UK pues bueno yo que tuve experiencia me gustó mucho como la gente se involucra en procesos eso todo muy centrado en el cliente en los procesos de ventas aunque la gente no vente directamente sí que veíamos veía yo cómo sabían prescribir cómo sabían llevar los productos aunque esas personas no sean vendedores me gustó ¿no? como estaban muy muy centradas en la venta luego evidentemente una cultura en el cual en este país se crea una cultura pues de venta evidentemente va a dignificar la posición del vendedor es muy importante la figura del vendedor ahora en las empresas cada vez es más difícil vender y bueno entonces están predominando hemos hablado también de la formación que es muy importante ¿no? formarte como vendedor sobre todo hemos hablado del vendedor digital en un podcast aquí yo creo que el vendedor de hace 20 años Luis no tiene nada que ver ¿no? el vendedor de ahora por lo menos yo lo veo así aunque todavía no se ve muy bien no sé si la gente es consciente pero ya los skills o las habilidades que tienen los vendedores de ahora deben dominar ya por lo menos herramientas digitales ya no te digo Linkedin pero sí que tienen que ir insertando en sus procesos ciertos conocimientos ¿no? que ya hay que evolucionar también o sea los vendedores también debemos formarnos aunque sean títulos no arreglados ¿no? o sea eso es un poco la idea y bueno yo creo que más o menos está más o menos explicado Luis dentro de de todo está muy bien ¿vale? pues muy bien yo creo que nada nos dejamos nada por aquí Dolpesca está vendido como siempre digo Luis ¿hasta dónde te puede encontrar la audiencia? en luis.com y en agilesales.pro muy bien también danielrottero.com mi blog de referencia y nada pues una semana más nada que lo paséis muy bien y escuchamos en el próximo podcast hasta pronto un saludo un saludo y aquí finalizamos Sales Machine no olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas hasta pronto saludo vamos a ver conmigo Gracias por ver el video.